La super botana, la super botana. ¿Qué hubo? La perra, ¿no? ¡Mátanse, creo! Pero yo creo que así, si esa nota iba. ¿Te pregútes? Ahora la noche hicieramos una fogata, está haciendo frío. Yo sé dónde hay leña. ¿Ah, dónde? ¿Aquí atrás de la loma? Ahí, ahí. De hecho, voy a ocupar leña, ¿eh? Leña para ver a los pollitos rato. ¡Haga esto el hacho por si lo hagas! ¡Y cuidao! No, llévate el hacho por si lo ocupas. Ok, hecho. Yo voy por la leña y tú te vas por la comida. ¿Qué va? Ya pues. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Oye, ya se tardaron mucho que ellos, ¿no? Se supone que nomás se iban para el pollo o la carnazada, no sé El terrible es el blaule Oye, déjame mirar a ver qué pasa ¡Blauleo! 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 ¡Blaulta! ¡Blauleo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ven! 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 ¡Tú fuiste! ¡No, wey! ¡Yo no fui, wey! ¡No, wey! ¡No! 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 ¡Ah! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.